Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y hoy os traigo el wrap up de noviembre. Este mes de noviembre la verdad que ha estado bastante bien, he leído 5 obras, cosa que para mí pues es bastante. Y hay un poquito de todo, tenemos una novela, dos obras de teatro, una biografía y otra novela epistolar. Y la verdad que han sido lecturas bastante, bastante buenas, exceptuando una que la verdad que no ha sido para mí. Pero bueno, estoy deseando hablaros de ellas, así que me callo y empezamos. El primer libro que terminé en el mes de noviembre es María Estuardo de Stefan Zweig, la biografía de María Estuardo. Y ya os adelanto que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, o sea, fijaos, qué barbaridad. Esto es una exageración, pero es que todo esto son datos, escenas, frases, todo que me ha parecido interesantísimo. Súper, súper interesante, o sea, maravilloso. Es un libro que me ha gustado muchísimo. Empieza contextualizando cómo estaba el país de Escocia antes de que María naciera. María era hija de Jacobo V de Escocia y bisnieta de Enrique VII de Inglaterra. Su país era católico, aunque tenía el país vecino de Inglaterra, que era protestante, con el que había bastante, bastante enemistad. Y algunos nobles, personas importantes de Escocia, pues tiraban más hacia las creencias de los protestantes y, en cambio, otros más hacia las creencias católicas, hacia la que tenía María Estuardo. Nada más nacer se convierte en reina porque su padre fallece y Inglaterra intenta hacerse con ella como si fuera un objeto, pero Francia, país católico, se les adelanta y entonces la envían allí para, en un futuro, casarse con el delfín de Francia y ser reina. María Estuardo consigue ser reina, pero tan solo le dura apenas un año o año y poco nomás. Su marido fallece y entonces el heredero es el hermano de él. María vuelve a Escocia muy a su pesar porque ella estaba muy feliz en Francia, pero tiene que volver a Escocia porque su madre, la regente, ha fallecido también. Entonces ahora ella se va a hacer cargo de su país. Por desgracia, no tendrá mucha suerte en el amor y será traicionada varias veces por las personas que la rodean. Además, con Isabel mantiene muchísima rivalidad, aunque sí que en Isabel vemos también un personaje bastante humanizado porque se hablaban como de hermana a hermana. Y entonces, claro, Isabel tenía sentimientos bastante encontrados porque, ya os digo, tenía aprecio por María Estuardo, pero al mismo tiempo pensaba en su país y en la amenaza que ella era. Creo que no voy a contar nada más porque yo apenas sabía nada de su vida, sabía tan solo lo básico, lo muy muy básico. Y la verdad que ha sido maravilloso ir leyendo página tras página e ir descubriendo toda la vida de María Estuardo porque, madre mía, qué vida tuvo. Más o menos corta, más corta que la de Isabel, ¿no? De Inglaterra. Pero, vamos, sobre todo los primeros años, los primeros 25 o 30 años intensísimos, súper súper intensos. Y yo la verdad que me alegro mucho de haber entrado casi a ciegas a su vida porque, ya os digo, así he ido página tras página descubriendo su vida y, bueno, conociéndolo todo. Entonces yo creo que es mejor que sí leéis este libro por mi recomendación, que sepáis lo menos posible para que así todo sorprenda como a mí. Lo que sí que os digo es que ella a lo largo de su vida tuvo que tomar muchísimas decisiones, muchísimas, y estuvo, por desgracia, muy mal aconsejada. Bastante, bastante mal aconsejada, ¿no? Entonces, pues bueno, todo ello irá desencadenando en una bola que cada vez se hace más grande y más grande y más grande hasta que finalmente termina explotando, ¿no? Y por las decisiones que toca, pues algunas estuvo aconsejadas, otras no tanto, otras las tomó por voluntad propia, ¿no? Y también, pues tristemente, fueron, bueno, pues unas decisiones no muy acertadas. La enemistad con Inglaterra, con Isabel I de Inglaterra, era bastante, bastante palpable, ¿no? Eran dos países muy diferentes, ¿no? Uno católico, otro protestante. Y bueno, claro, Isabel, pues tenía derecho a la corona porque era hija del último rey que hubo, ¿no? La última reina fue una hermana hasta suya, el otro rey fue su padre, Enrique VIII, porque Isabel era hija de Ana Bolena. Y María Estuardo, pues como os dije al principio, era bisnieta de Enrique VII, ¿no? O sea, nieta de Enrique VIII. Creo no estarme confundiendo. Entonces, claro, las dos tenían derecho al trono, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para los católicos era María, porque, pues eso, era bisnieta de Enrique VII. Y para los protestantes era Isabel, porque era hija de Enrique VIII. Lo que pasa es que los católicos no consideran a Isabel como una hija legítima, ¿no? Sino más como una hija bastarda. No tenía derecho al trono para ellos. Entonces, tenemos ahí dos potencias bastante, bastante importantes. Lo que pasa es que, claro, Inglaterra poco a poco va ganando más poder. De hecho, Isabel era súper, súper poderosa en toda Europa y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y, claro, María Estuardo cada vez fue perdiendo popularidad, ¿no? Por así decirlo. Por eso de que os digo de las malas decisiones que iba tomando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí a una mujer que el autor humaniza, ¿no? Porque por mucho que fuera reina y demás, lo primero de todo era mujer y era humana. Entonces, pues, bueno, cometía errores. Algunos más leves, otros más graves. Pero, bueno, pues eso la llevaron a su perdición, ¿no? Pero sí que ella en todo momento fue fiel a sus creencias y a lo que ella consideraba que estaba bien hecho, ¿no? Bueno, ya os digo, no voy a contar más con esto suficiente. Y, nada, pues es una biografía que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Sin duda va a estar en el top 10 de mejores lecturas de este año. Se ha llevado 5 estrellazas, las 5 completas, porque de verdad creo que es una vida que está muy bien narrada, muy bien contada, sobre todo también en orden, ¿no? Es un orden cronológico. Y, bueno, pues me ha encantado. De verdad me ha gustado muchísimo. Y conocer a esta mujer, ¿no? Que por unos momentos tenía tanto poder, ¿no? Sobre todo cuando fue reina de Francia, pero enseguida se la fue. Entonces, cuando volvió a Escocia y, bueno, pues todo lo que pasara al final es, bueno, como un recordatorio de que sí, bueno, un día podemos tener muchísimo poder, pero al otro, pues terminar como terminó. Y, bueno, también os quería comentar que he vuelto a ver la película del 2018, María, reina de Escocia. Es una película que yo vi hace unos 3, 4 años y, bueno, como ya os digo, no sabía yo prácticamente nada de la vida de la reina, pues, bueno, sí, me gustó. Pero después de leer la biografía la volví a ver y, bueno, a ver, es una película que como película está muy bien, pero como película basada en la biografía o en la vida de María Estuardo, pues la verdad que deja muchísimo que desear. Se deja muchísimas cosas en el tintero, sobre todo, pues, cuando María estuvo en Francia y fue reina de Francia, ¿no? Y, bueno, pues hay algunos personajes que cambian, ¿no? Que no son exactamente como fueron en la realidad. Y luego también, pues hay escenas que tanto se omiten como escenas que son completamente inventadas. Porque yo siento decir que María Estuardo e Isabel de Inglaterra jamás se vieron en persona, jamás estuvieron en la misma estancia y ni siquiera en la misma ciudad. O sea que esa escena que aparece en la película se la han sacado completamente de la manga, que sí que es verdad que enriquece mucho, pero claro, enriquece la película. Pero es completamente infiel a la vida de María Estuardo, ¿no? Pero bueno, sí que está bien, ¿no? Ver la película, ¿no? Aunque ya os digo que yo me quedo mil veces más con este libro que ya os digo que es maravilloso. Se llama lo más mínimo la vida de esta reina. Yo la recomiendo muchísimo porque de verdad que yo creo que está súper, súper bien. Del autor, es la primera biografía que leo, pero tengo muy, muy pendiente leer la de María Antonieta, que tengo entendido que es incluso mejor que esta, o sea que no me la imagino, la verdad no me la imagino. Y espero que sea el año que viene cuando le toque el turno porque la verdad que lo estoy deseando. El siguiente libro es uno que también tenía súper, súper pendiente. Es Queen de Alberto Ramos. Esta es una novela epistolar que, bueno, primero está contada por cartas que le manda Alberto a Sofí y después ya es parte del diario del autor. Empieza Alberto enviando estas cartas para contar su experiencia porque su amiga Sofí se ha ido a Estocolmo y él quiere ir con ella también a estudiar allí. Entonces, pues primero vamos viendo todo el proceso burocrático y demás para poder irse a Estocolmo a estudiar en el instituto, bachiller, y bueno, pues todo lo que tiene que basar la odisea que es para él. Y una vez que ya está en Estocolmo viviendo con Sofí en su casa, pues ahí ya es parte de su diario. Vamos viendo su día a día, cómo va al instituto, los compañeros que tienen y vemos que no le tratan bien, le hacen bullying, le acosan, tiene que aguantar un montón de humillaciones, ¿no? Y vamos viendo su día a día, su día a día. Un día a día que sí que es verdad que aunque pasan cosas diferentes, a mí se me ha hecho un pelín, pelín repetitivo. Y el caso es que estaba en la aplicación de Podimo, que ya estoy suscrita, y estaba viendo pues novedades tanto de podcast como de audiolibros y de repente me encontré con el audiolibro de Queen narrado por el autor. Y claro, estaba yo ahí un pelín, pelín atascada, un poco de esa sensación que dices ay, es que, vale, yo sigo leyendo, pero es que parece como que me vas a contar lo mismo, ¿no? Que no es que no fuera interesante, sino que es como, ay, es que al final día tras día, día tras día, pues es que casi que es lo mismo, ¿no? Más apartados de su diario. Y entonces cuando vi el audiolibro dije, bueno, igual esto es una señal de que tengo que ir intercambiando el libro con el audiolibro, libro, audiolibro, y así lo hice. Empecé a escuchar el audiolibro por la parte en la que me había quedado, más o menos la encontré, y nada, me puse a escucharlo, y ya cuando habían pasado unos cuantos días de lo que es la novela, pues ya dejé el audiolibro y volví a retomar el libro. Pero otra vez me volvió a pasar lo mismo, entonces ya os dije, mira, voy a terminar el libro escuchándolo, y así lo hice. Así que este ha sido un mix. Entonces, a partir de más o menos un tercio de la novela o así, que está dividida en cuatro partes, si no recuerdo mal, ya es cuando vemos a un Alberto que se lo pasa muy bien aprendiendo, conociendo distintos países, ¿no? Ya es cuando empieza a viajar y ya es como que no es tan tan palpable ese acoso, ¿no? Y ya en la última parte del libro es cuando, bueno, pues vemos que toda su historia se hace visible a nivel nacional e internacional, ¿no? Toda Suecia, toda la ciudad de Estocolmo y, bueno, todo el país se enteran de lo que esas personas le estaban haciendo a Alberto, ¿no? Simplemente por ser gay, ¿no? Esas personas eran homófobas y pasan, ya os digo, a nivel internacional, llega a España, llega a toda América y, bueno, pues por todo el mundo, ¿no? Se hace eco la noticia de que esto está sucediendo en el siglo XXI. Lo único que ya os digo es que ha habido partes lentas de alguna forma. Y, bueno, sí, es un libro que me ha gustado. En Goodreads ya sabéis que no se pueden poner medias estrellas, así que le he puesto cuatro, pero en verdad serían tres y media. Es un libro que yo recomiendo si os gusta la novela epistolar y si os interesa el tema del bullying, ¿no? De conocer otras experiencias, de, no sé, conocer la vida del autor, porque creo que no lo he dicho, pero Alberto Ramos es un autor que ya lleva con este cuatro libros publicados. Los tres primeros son tres poemarios, que concretamente el primero, que es Aitín, es mi poemario favorito. De momento no ha habido ninguno que le haya desbancado. Después tenemos Gay y, por último, Beidum. Y nada, también tenía muchas ganas de conocer a Alberto en otra faceta, que no fuera la poesía, ¿no? Sino la narrativa. También no le he puesto más nota porque, claro, este es un libro que está escrito de forma muy coloquial, muy personal. Son cartas que envía a una amiga, son fragmentos de su propio diario, ¿no? Entonces es personal, es coloquial y es completamente coherente, ¿no? Por esto que os digo, es súper, súper coherente. Lo que pasa que para mí tal vez ha sido demasiado, demasiado coloquial. Tristemente no he llegado a conectar, ¿no? Así que, bueno, pues me ha blandado un poquito el corazón porque yo el tema del bullying es algo que lo he vivido y de lo que, bueno, pues es algo bastante cercano a mí, ¿no? Por así decirlo. Ahora mismo no. Pero, bueno, sí que lo ha sido. Y entonces con eso he conectado mucho. Lo único que, pues, la forma en la que está contado o, bueno, simplemente pues la narrativa, pues yo no he conectado del todo, ¿no? Pero, bueno, aún así ya os digo, se vea muy buena nota. Tres estrellas y media. Ahora vamos con las obras de teatro. Empiezo por la primera que terminé, que sería de Oscar Wilde. Como veis yo tengo esta edición que es del teatro completo del autor. He empezado por la primera obra. Aquí tenemos un prólogo bastante interesante. He empezado por la primera obra que sería La duquesa de Padua porque las obras de teatro que más me llamaban la atención no estaban al principio del libro. Eran El abanico de Lady Windermere y La importancia de llamarse Ernesto. Son las obras de las que más he oído hablar. Pero pensé que sería buena idea empezar por el principio y así ir llevando un orden. Entonces, como os digo, la obra que he leído es La duquesa de Padua. Lo primero que leo del autor. Y la verdad que, bueno, no había oído hablar nada de ella. Así que iba con expectativas cero, pero con muchas ganas. Y estamos ante una obra que es trágica y está escrita en verso libre. Tenemos al joven Guido, un chico bastante normal, que se entera de que el duque de Padua traicionó a su padre y él buscará venganza y así, aparte de vengar a su padre, también podrá recuperar lo que por derecho le pertenece. ¿Qué pasa? Que aparece la duquesa de Padua, una mujer que hace ver a Guido las cosas de otra manera, ¿no? Y todo dará un giro de 180 grados. Los planes de Guido cambiaron. El final es así como un guiño a Romeo y Julieta. La verdad que ha estado bastante, bastante bien. Es muy dramático. Como os decía al principio, pues es una tragedia, ¿no? La obra, pues ya os digo, iba con expectativas cero. Cero, cero, cero. Entonces, bueno, sí, me ha gustado. Tiene así algunos toques de William Shakespeare, ¿no? Pues el final de Romeo y Julieta o también, pues esas ansias de venganza, las mismas que tiene Hamlet. Entonces ya os digo, me ha gustado. Se ha llevado tres estrellas y media. Creo que está muy bien para empezar a leer a Oscar Wilde porque no es así muy enrevesada ni nada. Y la verdad que sí, seguiré leyendo al autor. La siguiente obra que me tocaría sería Un marido ideal. Esta obra también me suena, aunque no tengo ni idea. Pero sí, la próxima obra que lea del autor será Un marido ideal. Seguimos con otra obra de teatro y al autor ya le acabo de mencionar. Es Otelo de William Shakespeare. Esa es una obra que tenía pendiente lo siguiente. Yo creo que de todas era la más pendiente hace años que quería leerla. Y esta edición que yo tengo trae una introducción maravillosa de la que me he enterado que esta obra de teatro está basada en la novela de Jean-Baptiste Giraldi Cintio. Una obra que se llama Hecatomiti está en la página 11. La historia original del Moro de Venecia, es decir, de Otelo, ocupa la séptima novela de la tercera década de los Hecatomiti de Jean-Baptiste Giraldi Cintio, publicada en Venecia en 1565. A no ser que hubiera alguna traducción inglesa, hoy perdida, Shakespeare debió de basarse en el texto italiano, en la versión francesa de Chapuis 1584 o tal vez en ambas. Nada, pues una introducción que me ha parecido interesantísima, la verdad. También comentaros que el título por el que se conoce es Otelo, pero también se puede conocer como La tragedia de Otelo, el Moro de Venecia. Como veis, pues es una tragedia, una tragedia a lo más estilo de Shakespeare. Tenemos a Otelo que antes de que empiece la obra, es decir, esta es una obra en media res, es decir, que ya cuando ha empezado la obra, en verdad los acontecimientos ya han sucedido, ¿no? Entonces Otelo se fue a Condestemona para casarse y cuando empieza la obra tenemos a Yago y a Rodrigo anunciándonos, avisando de que esto ha pasado, ¿no? Al padre de Condestemona. Pasan unos días y ya pues todo se soluciona, ¿no? Ya queda claro que Otelo se ha casado con Condestemona porque realmente la ama y los dos están muy felices y aquí nadie ha raptado a nadie. Perfecto. Tenemos al personaje de Yago que es un ser malvado, traicionero, se inventa las cosas, miente, tergiversa de todo y es muy, muy celoso. Él es Alferez. Y aquí un dato curioso, yo antes de leer la obra pensaba que Yago era el bufón. O sea, era el bufón, no. En esta obra el que haría de bufón es el personaje del gracioso. Pero yo pensaba que era el bufón porque tiene un nombre así como... No sé, me recordaba en la obra de Hamlet, también de William Shakespeare, al personaje de Yorick que pues en la obra ya había fallecido, ¿no? Y claro, era como que tenía así nombres graciosos, ¿no? Yorick, Yago, ¿no? Entonces yo pensaba que Yago era el bufón de esa obra, pero no. Está a las órdenes de Otelo, ¿no? Entonces está muy celoso porque él no ha sido el que ha sido ascendido a teniente, sino que ha sido Miguel Casio, ¿no? Y bueno, quiere vengarse de Otelo, ¿no? Y de también, o sea, de paso de Miguel Casio. Entonces ya os digo, tergiversa, miente, engaña de todo, de todo. Y bueno, pues poco a poco irá entrelazando todo para que los celos se apoderen de Otelo. Y yo creo que no hace falta decir más, ¿no? Como os digo, es una tragedia. Más bien, como he aprendido con esta introducción, es una tragedia doméstica. Porque Otelo ni es un noble, ni es un personaje histórico, ni los acontecimientos que ocurren en esta obra trascienden a la política en Viena. Creo que lo he dicho bien, es que lo tenía que apuntado. Sí, es una tragedia doméstica. Yaco Otelo no es un noble, ni un personaje histórico, y no tiene repercusión en la política veneciana. Eso es. Entonces es una tragedia doméstica. Termino que la verdad me gusta mucho, ¿no? Tragedia doméstica. Estoy muy contenta de por fin haber leído Otelo. Se ha llevado cuatro estrellazas, me ha gustado muchísimo. Y lo único que os puedo decir es que tengáis mucho, mucho cuidado con los celos y con quien está ahí comiéndoos la oreja, comiéndoos la oreja, porque, bueno, pues al final todo puede terminar en desgracia. Y ya la última obra que leí en el mes de noviembre, es una que se ha colado por los pelos. La he leído en dos, tres tardes. Os estoy hablando de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Este es un librito súper, súper fino. Hoy súper, súper fino. Aunque sí que decir que, bueno, tiene la letra bastante, bastante pequeña. Es un libro que, bueno, no tenía pendiente leerlo, pero de repente fue como que me llamó la atención, ¿no? Necesitaba algo así ameno, que ya os digo, se leyera en dos, tres tardes. Y, bueno, pues para refrescar un poco, ¿no? Por así decirlo. Y, bueno, es una obra que empieza de una forma muy peculiar, no me lo esperaba. Y es que tenemos a un hombre que empieza a contar una historia un poco peculiar, por así decirlo. Y cuando fallece, esos manuscritos de la historia, que los ha escrito la protagonista de este libro, se los envía a una de las personas, una de las chicas que estaba esa noche escuchando la historia que él contaba, ¿no? Entonces, esta chica transcribe la historia y es la que nos cuenta, ¿no? Lo que nosotros vamos a leer. Es una historia que, bueno, yo había escuchado mucho hablar de ella, pero aún así no tenía las expectativas muy altas. Porque esta es una novela que o te encanta o la odias. Y, bueno, yo no es que la odie, pero a mí no me ha convencido. No me ha convencido. Tenemos a una joven que es Institutri, y va a una mansión a ocuparse de dos hermanos, una niña y un niño. La niña se llama Flora y el niño se llama Miles. Entonces, está allí trabajando en Institutri y de repente ve a un hombre merodeando por la finca y cuando se lo describe al alma de llaves, esta, la señorita Gross, le dice que está describiendo a un hombre que hace años trabajaba en esa casa, pero que ya no porque murió. Entonces, claro, la señorita Gross se queda como, bueno, si lo acaba de describir tal cual era, pero ella nunca la ha visto. Y el Institutri se queda como, o sea, me está diciendo usted que está muerto, si yo lo he visto, ¿no? Y también verá a otra mujer. Entonces, ella piensa que está viendo a fantasmas, ¿no? Y que rondan a los niños, a Flora y a Miles, y que les perturba, ¿no? De alguna forma. Entonces, querrá protegerles. No voy a contar más porque es una novela muy fina, con esto es más que suficiente. Es una novela que, bueno, no me ha convencido. No me ha convencido prácticamente nada. La forma de narrar del autor, pues bueno, no me ha desagradado, no está mal, pero yo más que en cómo está narrado, yo me fijaba en qué me estaba contando, ¿no? Y en cómo reaccionaban los personajes y, bueno, qué estaba pasando realmente, ¿no? Y es una historia que no me ha hecho sentir nada. No le veo el qué. La verdad que no le veo el qué. No me ha parecido nada del otro mundo. Sí que me ha parecido un poco perturbadora, pero, no sé, muy, tal vez muy simplona. Tal vez es la palabra, muy simplona. No me ha hecho sentir nada. La verdad, no hay nada reseñable que yo pueda decir de esta novela, la verdad. Entonces le he puesto dos estrellas. No le he puesto una porque no me parece que esté mal escrito, ni mucho menos, ni me parece una mala novela y nada de eso. No le he puesto una. Se ha llevado dos. Pero ya os digo que, bueno, no ha sido una novela para mí, aunque tampoco es que esté en el grupo de la gente que odia la novela, ¿no? También deciros que hay numerosas adaptaciones de esta obra. Vi la adaptación del 2020. Es una película que se inspira en esta novela, pero, bueno, es una inspiración muy, muy libre. Muy, muy libre. O sea, hay muchas cosas que, por decirlo de alguna forma, rellena, ¿no? Y, bueno, sí, ha estado bien, pero ya os digo, es inspiración, ¿no? La película me ha resultado más inquietante que el libro. Ya está aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos. Espero que os haya gustado mucho. Estas han sido mis cinco lecturas del mes de noviembre. Si tenéis alguna cosita que decirme sobre ellas o sobre alguna recomendación que me hagáis o lo que sea, ya sabéis que lo podéis hacer en los comentarios porque yo estoy encantadísima de leeros. Por mi parte, nada más. Os mando un abrazo enorme y nos vemos muy, muy prontito en un próximo vídeo. Adiós.